Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Vamos a hacer un repaso por algunos temas, de manera, si querés, medio desordenada, pero sin perder profundidad, sin ir, sin quedarnos en la superficie de las cosas y tratando de ir a fondo. Primero hay un acampe en la puerta de desarrollo social de la nación. Yo no comparto ese acampe, y quiero decirlo en la cara. Mira, no comparto que se le cobre a los beneficiarios de los planes 3, 4, 5 mil pesos. No comparto que ninguna organización haga eso. Creo que las organizaciones son los sindicatos de la economía popular, y tienen derecho a cobrar cuota, 300 pesos, 400 pesos, no 4 o 5 mil pesos. El que hace eso es un ladrón, un hijo de mil putas. Pero, ¿saben por qué están en la puerta de desarrollo? Porque no quieren validar la cara de los beneficiarios. Y eso es una enorme falta contra la transparencia. Es tomarnos al resto de los argentinos de boludo. Yo puedo entender que una comunidad huichí, una comunidad mapuche, una comunidad aborigen, alejada, no tenga instrumentos de computación para poder validar una entidad. Lo que no entiendo es que haya gente en el conurbano, no sólo que no pueda validar, sino que no quiera validar identidad. El que no valide identidad es porque algunas organizaciones designaron gente trucha, se quedaron con las tarjetas de cobro, y las cobra la organización. El que hace eso, se lo digo en la cara, es un ladrón. La-drón. ¿Está claro? ¿Me entendieron, no? Y en eso la rebanco a Victoria Tolosa Paz. ¿Por qué? Porque las organizaciones tenemos que estar predispuestas a la transparencia, muchachos. ¿Cómo va a haber ciento y pico de mil beneficiarios que no le podemos conocer el rostro? Yo no quiero estar en ese pelotón. A mí, no me anoten en eso. Y si engancho algún forro adentro de mi organización haciendo eso, le corto las dos manos y los dos pies. ¿Estamos? Terminamos con el tema, con este tema. Vamos al tema que ocupa el escenario internacional. La caída de bancos en Estados Unidos hace temblar a los mercados y golpea a la Argentina. No golpea a la Argentina, como pone el diario La Nación. No, no. Golpea al mundo esto. Ahora, yo cuando venía para acá escuchaba a los forros de Radio Buitre, ¿no? A Feynman, todos esos que están ahí. Para ellos, la pandemia macrista que endeudó el país en 100.000 millones de dólares, la pandemia sanitaria por la cual murieron por COVID 130.000 argentinos, la guerra en Europa, la sequía, y ahora la caída de los bancos norteamericanos. Todo, todo, todo es culpa de Alberto Fernández. ¿Saben qué pasa? En Radio Mitre, yo le llamo cariñosamente Radio Buitre. Radio Buitre ofende la inteligencia al pueblo argentino. Se cree que el pueblo es boludo. ¿Qué hizo Macri en cuatro años? Liquidó 30.000 pymes, planchó las jubilaciones, miles de despedidos, 100.000 millones de dólares de deuda, ladrones. En el conurbano vos ponés una zampita de Macri y la gente sale corriendo. Así que lamento decirle a los que creen que la gente es boluda que se equivocan. Y en octubre se lo van a demostrar. Todos esos canales que actúan en cadena nacional, con periodistas rentados, pagos con la plata robada del macrismo, no van a poder hacer un carajo. Macri tiene 167 causas penales. Es el quinto imputado en Panama Papers. ¿Ustedes lo vieron citado para algún juez? ¿Acá o en el extranjero? Miren, la caída de los bancos en Estados Unidos señala una crisis sistémica del neoliberalismo conservador. Hoy hay un mundo manejado por 200 ricos, llamados buitres, que hasta tienen candidatos en los países. Ahí lo tienen a Milley. Milley es el candidato del grupo buitre BlackRock. Y le puedo asegurar que atrás de cada uno de los candidatos de la derecha hay un grupo buitre, que ponen plata en campañas. Es parte de su estrategia de dominación mundial. Creo que llega el momento de barajar y dar de nuevo en el planeta. Y será con los pueblos en la calle, con los pueblos movilizados, con nuevas repúblicas, con nuevas... Bajo mucho revuelo. El PRI decía, Cristina no está proscripta. Por lo menos por ahora, no está proscripta. Puede estar proscripta dentro de unos meses, pero no ahora. Hoy no está proscripta. Puede ser candidata si quiere. Entonces no hay que volasear más, no hay que mentir más. El que está proscripto es amado vudú, proscripto de por vida, por haber cometido el pecado capital de sacarle a las AFJP, a los bancos, no es cierto, y volver a la jubilación estatal. Por eso está proscripto por vida. Él tiene sentencia firme. ¿Ustedes escucharon en el acto de Avellaneda a alguien que bancara públicamente amado vudú? Nadie. Se callaron todos la boca. La que más sufrió el acoso de este fenomenal plan de persecución el loafer no es Cristina, ¿eh? No, no, no. Cristina todavía no tiene sentencia firme en su condena. La más perjudicada del plan loafer lo dice alguien que estuvo mil días preso, en Milagro Sala, siete años injustamente presa. Acuérdense, Milagro va a morir en la cárcel. ¿Ustedes escucharon que alguien en Avellaneda nombrara Milagro? Nadie. ¿Que Cristina nombrara Milagro o amado? No. Se equivoca Cristina cuando no se solidariza con ninguno de los 53 presos políticos que fueron a pudrirse en la cárcel por lealtad a ella y a Néstor. Por lealtad a la patria y al pueblo. Yo soy así. Aprendí a no callarme la boca nunca con nada y con nadie. Con nada y con nadie. Y si es verdad que que Cristina yo le recomendaría a Cristina que se compre un buen casco antimotines, ¿no? Porque el nivel de puteada va a ser enorme. Echar a Guzmán para poner a masa el candidato presidente de ella ¡carazo horror! Que no comparto. Esperá que pongo bien la sonrisa como Perón ahora que tengo dientes nuevos. Hasta mañana que la pasen bien.